¿Cuál es la emergencia? Buenas tardes, disculpe tengo la bondad, pero estoy llamando para ver si me pueden ayudar con una lavada de un vestido. ¿La lavada de un vestido? Señora, pero está hablando con el ECU 911. Estas llamadas falsas o sin interlocutor se reciben a diario en el ECU 911. Y aunque parezca chiste, también se reciben estas otras comunicaciones. ¿ECU 911, cuál es la emergencia? Sí, aquí hay fuego. Ah, ah, cayó mi trampa. Estoy robando el banco. Aunque está mal, esto es cotidiano en el ECU. Pero ahora las cifras son alarmantes, pues en lo que va del año se han receptado casi dos millones de llamadas falsas. Si se comparan las cifras de llamadas sin interlocutor entre este año y el 2022, existe un incremento sustancial del 75%, porque el anterior año hubo un millón 38 mil 128 comunicaciones sin interlocutor y a la fecha tenemos un millón 816 mil 407. Es decir, 778 mil 279 reportes más. Según sus autoridades, la mala utilización del 911 es un acto alejado de la solidaridad, pues las personas no comprenden que jugar con esta línea de emergencia resta tiempo de vital importancia a quien en verdad lo necesita. Informar a la línea de socorro sobre un evento que no es real o hacerlo de manera accidental nos hace desperdiciar tiempo vital y recursos valiosos para la atención de emergencias en las que sí está en peligro la integridad de las personas. Recordemos que esta acción está sancionada según la gravedad, que conlleva la suspensión del servicio telefónico por 30 días. Otra será la suspensión del servicio por 180 días y si es reincidente en varias ocasiones, se retirará el servicio definitivamente. Edison Saavedra, Noticias 7. ¡Gracias!